No ganamos pa' desgracias, no ganamos pa' chapuzas, no ganamos pa' disgustos. Cuidado la que nos ha preparado el temporal aquí en la ganadería Valdelmazo en la Cantabria Profunda. Os voy a enseñar cómo ha salido volando la ventana de la fachada principal de la nave. Y así estamos hoy, llenos de desgracias. Y diréis, Marta, ¿y qué narices haces a oscuras? Pues que ha reventado la ventana, ha reventado la instalación eléctrica y aquí estamos. Esto es una ruina. Si teníamos poco, pues ahora más gastos, más miseria, más pobreza y más desastre. Bueno, mirad, mirad qué chapuza, mirad qué chapuza tengo en la fachada de la nave. Ha salido volando, ha salido volando la ventana que le ha arrancado el viento de cuajo. Pero de cuajo, de cuajo. Aquí ha hecho un viento. Mira, aguanta, ya verás. Buenas noches a la gente. Sagrario Nati García, pues sí, esto es una ruina. Ayer anoche y esta mañana, bueno, esta tarde ha estado lloviendo aquí a mares, pero anoche un viento, un viento suracanao. Si ha arrancado, le ha hecho cuajos y le ha llevado, le ha llevado el viento que ahí está en donde el prado, le ha hecho trizas. Mira. Mira qué balcón, ala. Oye, pues podíamos hacer un balconcito aquí. Sí, balcón Val del Mazo. Pues mirad qué situación, la ventana le ha arrancado de cuajo el viento. Pero no penséis que ha sido solo la ventana, que además de la ventana hemos tenido más chapuzas. Ha sido, ya os digo, en todos los sitios ha habido unos vientos tremendos y, bueno, ha habido varios destrozos, árboles caídos. Y aquí, bueno, pues nos ha hecho alguna chapucilla más el viento. Una de las tolvas que teníamos nos la ha arrancado y nos la ha dado vueltas por ahí varios sitios. Así que nada, esto, mira, Mamina dice que todos los ríos, debe estar lloviendo en algunos sitios a mares, ¿eh? Bueno. Debe ser lo que, lo tenía guardado allá el tiempo y lo que no... Mirad el cuerno. Ah, mañana se lo arreglamos. Mirad el cuerno de la sudanca. A ver si mañana se le podemos arreglar. Bueno, mirad, le ha ajado entero, le ha roto, mirad. Ayer, cuando hemos andado ahí se ha despuntado un poco. Hay que arreglársele mañana. A ver si mañana se le podemos... Que nos den algún remedio más casero. A ver si mañana se le podemos arreglar. Fíjate, Loli Carsey le arrancó 28 olivos en 5 minutos. No, como pasen vientos de esos ráfagas, de esas huracanadas, es gorda. Y aquí agarró la ventana esa y, bueno, pues se conoce que la ha pillado y, nada, la ha hecho trizas que nos la ha arrancado de cuajo. Pero de cuajo, de cuajo. Iván Cajigal, saludos. Así que hoy andamos un poco más tarde. Y Petra González, desde Bélgica. Casi nada. Pues en la Brada Madrid, Toñi. Poco a poco. Y en Cáceres, diluviando, Sarita Pérez. Pues como si en Cáceres, Extremadura. Y en Madrid, 105 litros, Verónica. Madre mía, madre mía. Vitigudino, Salamanca, también lloviendo. Pues nada, yo creo que las lluvias son generalizadas. Ese agua bueno que hacía falta. Pero no así. Pues era mejor despacio, poco a poco, no atripadas. Porque esto no trae nada más que a veces problemas. Problemas, disgustos y dolores de cabeza. A ver, vamos a poner el agua a calentar. Montse Sánchez. Ahora lo puedes poner ahí. ¿Te ayudo? Pues igual sí, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué las has preparado? Pues les tengo aquí preparadas la cena. ¿Se puede ver? Sí, claro. ¿Qué has hecho? ¿Qué les has hecho? Mira, mira que paella, paella, paella al estilo cántabro. Paella a Valder Mago. Paella a Valder Mago. ¿Vale con ella? No, no, no puedes, no puedes. A ver. No puedes. Pues ayúdame. Pues sí, pero no. A ver, ¿cómo puedes coger la luz, el trípode? No tengo nada más que una mano. A ver. Una mano disponible. A ver, poco a poco. ¿Para acá o para allá? A ver. ¿Dónde quieres? Para allá o para acá, para allá o para acá. Levanta. Ay, madre de Dios, que vaya a poner. Ala, pues ya está. Venga, ve. No, no, pero a ver, repárteselo. No les dejes comer a granel. ¿Por qué no? Mira. Mira cómo comen. Mira. Mira qué tajas llevan. Mira, mira, mira qué tajadas. Aquí el que no corre vuela. Mira qué tajas llevan. Bueno, pues hoy toca, hoy toca comer a rancho. Hoy estilo tropa. En vivo y en directo, en estos directos Valdelmazo. Hoy sin luz, porque nos ha arrancado también las conexiones de la luz. Y en vivo y en directo, hoy van a poder comer aquí los perros. Esta paella estilo cántabro, estilo Valdelmazo, estilo casero. Y nada, aquí el que no corre vuela. Mirad qué tajadas está sacando la mestiza. Menudas tajadas que está arrancando. Todos a comer, todos a comer, qué gorda. Desde Mieres también y desde Córdoba, José Espinar. Contarnos por ahí si ha habido algunas de estos temas. Inclemencias meteorológicas, lluvias, vientos. Conchi Martínez, Icia Helguera, faltaría más. Buenas noches. Aurelio Abascal también. ¿Por qué? Mira cómo rugen, cómo rugen motores. Cómo rugen motores por una tajada. Cómo rugen motores. Oye, mira, mira, mira. Oye, ¿qué? Beethoven. 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 Cuidado que es malo, ¿eh? Cuidado que es malo, ¿eh? Deja la perrina. Oye. Beethoven, ¿eh? La perrina estaba cogiendo una tajada y este... Bueno. Ala, pues venga, Alfonsios y todo, que no tenemos tiempo, que se nos va la noche. Buenas noches, se nos ha ido la luz. Bueno, qué desastre. Mira lo que ha atropado hoy. El viento, ni malo ni bueno, depende de cómo se mire. Mira. ¿Qué has cogido? Pues unas nueces. Cuatro nueces. Mira. Cuatro nueces que había en el frado. ¿Qué ha tirado el viento? Mañana a ver si cogemos... Ha tirado peras, ha tirado de todo. Y manzanas, lo ha tirado todo. Mamina Beceras, saludos. Pues nada, vamos a echar... Hoy los Batman sí que se ven bien, ¿eh? Hoy los Batman, está a tope. ¿Qué ha pasado también? Hoy, 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 hoy. Hoy es el caos, hoy es el caos. Enteulada Alicante, momento de tranquilidad. Bueno, pues bien. Va poco a poco. Ese agua por toda España. Qué bien viene. Lo que pasa es que era un poquitín más pausado. No ha tripadas. Y José Manuel Mayor Melendo dice que has estado sembrada en esa entrevista que has hecho hace poco. Bueno, muchas gracias, José. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde era la entrevista? ¿Dónde la pueden haber? Pues... Zunzunegui, buenas noches. A ver. Mira, mira, estos pasan olímpicamente... Pasan olímpicamente de la paella, ¿eh? Mucha gente. Margot Fernández también ha visto la entrevista. Bueno, voy a poner el... Y buenas noches, Marifé, desde Lugo. Galego, buenas noches, menina, buenas noches. Pues hoy estamos aquí sin luz. Sin luz, problemas técnicos. Porque ha arrancado ahí unos... Mira, ¿qué ha venido a dejar las gadas? Hoy están ya todos. Le echabais en falta. Que no venía. Está muy duro, ¿eh? Cuidado, qué gordo está. No, no está gordo. Está ágil, está atlético, está tremendo. ¿Qué pasa, gordo? No está gordo, está tremendo. Nimichini, guapo. Ven, anda, que ayer no viniste a cenar. Arantxa Caviedes, también saludos, Arantxa. Y Ana Landero dice que la entrevista la ha hecho en el Hiperalcón. Y Mamina ha visto también... Pues poco a poco en el Hiperalcón se puede ver la entrevista que ha hecho Marta. Hiperalcón. Hiperalcón. Supongo que la suba a los canales de Hiperalcón. Supongo que tenga canal en YouTube y que tenga canal en Telegram tiene. Así que, y los que tengáis esa cosa nueva que se llama Twitch, pues también lo vais a poder ver. Hiperalcón. Oscar Memoro, Monse Martínez, está en esta Galicia profunda, se nos ha cambiado. Está en la Galicia profunda, con un temporal de mucho cuidado y Monse en la playa metiéndose al mar. Ay, 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 mujer fuerte, mujer rural, con correa, como tiene que ser. Nada de medias tintas. Desde Toledo, Dolph y Rubio, como muchas noches. Raquel María Belmonte, buena entrevista. Alberto Sunkrat, te nos dicen. Alberto, ¿qué era el de Hiperalcón? Sí. Pues son mucha gente, yo creo que los que han estado viendo también la entrevista, muchos seguidores que también deben seguir al Hiperalcón, Alberto. Pues ya somos cada vez menos la gente que quedamos en esto rural, pero cada vez somos con más fuerza y con más empeño. Todavía no tiene nombre, Tonio. ¿Quién? La Tudanca. ¿Quién tiene nombre? Vale, pues perdona. La Monse. ¿La Monse se llama? Sí. La Monse, la Monse. ¿Quién tiene tía Monse, que se llame como vaya? Monse, pues Monse. Tía Monse, se llama tía Monse entonces. La Tudanca se va a llamar tía Monse. Tía Monse se va a llamar... Tía Monse. Se va a llamar tía Monse, la Tudanca. Bueno, casi nos quedamos sin luz. Hoy, 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 que gorda, hoy nos quedamos sin luz y sin nada. Ya habéis visto la ventana de la entrada que ha desaparecido por arte de magia. Mira, los vientos que ha hecho ramas, árboles... Y estos temporales a veces no son buenas. Debemos estar en alerta extrema. ¿Sí? Sí. Pues vaya. ¿Sabes qué noticia he visto? ¿Qué? ¿Qué esta semana? O este mes, me parece, no sé exactamente. Mira, eh, que han medido ya la cascura. ¿Quién? No, han comido todas las tajas. Bueno. Mira, mira, ya Beethoven cómo come, cómo come arroz. Eh, chinito gustar arroz, eh. Oye. Ramón Esteban. Se lo muse, eh. ¿Por qué es el jefe? Ten cuidado que se le va a chamuscar el pelo. Que no. Bueno, que se chamusca. Ya, pero se chamusca y arde el perro. Bueno. Pues sabes lo que contaban, que en esta semana, me parece que era. O me parece, juraría que era esta semana. Llega el ave a Asturias. ¿Ah, sí? Fíjate, aquí en Cantabria que nos habían prometido... Aquí van a venir dos. Aquí van a venir dos aves. Sí, las migratorias. Nos habían prometido los políticos que iba a venir el tren, el ave, el ave, el ave, el ave. El ave se ha quedado. Y ya los asturianos ya tienen ave. Los, los... ¿Dónde llega? Los... No lo sé. ¿Cómo miedo? No sé a dónde llegará. Sé que ponía que llegaba el ave a Asturias. Y en Bilbao ya le tienen. Así que nada. Ya nos queda menos. Bueno. Ya tengo la... Vamos a... ¿Alerta roja mañana? Pues sí. Mirar como... Sí, mirar como come, eh. El Beethoven, eh. Es el amo, es el amo. Hoy, arroz masivo para todos. Raquel García ya llegó, efectivamente. Pues ya a ver que alguno nos lo confirme. Si es así que ya llegó el ave a Asturias. Pilar Fernández dice, sí, el avestru. Y Ben y Sebastián ya es hora que llegue. Pues sí, pero... Que llegue a todos. Y ahora ha llegado a todas las provincias menos a Cantabria. Es espectacular. Loli Vizcaí no dice que en Bilbao no... No hay la estructura, en estructura tampoco. A Bilbao no ha llegado entonces. Pues lo están haciendo. No lo sé. Yo creo que sí. El día 29 llega a Asturias. María José Valdés Ruiz, no lo confirma. Oviedo y Gijón. Puri Gómez. Pues ya llega Gijón, Beni, confirmado. Y González Bampi dice, la Cantabria olvidada. Bueno, aquí tenemos el CEBE, el de la vía estrecha. Pero si no llegan los autobuses, no llegan los trenes a Santander. Si hay allí en la estación de autobuses de Santander unos trenes que te llevan hasta Torrela Vega. ¿Por qué deben de estar en obras entre Torrela Vega y Santander? Si es de vergüenza. Bueno. ¿Se han dejado esta comunidad autónoma en la ruina? Pero bueno, nos prometieron, nos prometieron y no sé cuántas. Todos prometen y prometen hasta que la meten. Y una vez que la meten se jodió lo que prometen. Valentín desde Extremadura. En Extremadura tienen un sistema de... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira el Beethoven! ¡Mira cómo se encara! ¡Bethoven! Dice que no deja entrar al plato a nadie. Perro. Dicen que a Extremadura tampoco llega. A Extremadura andan como nosotros. Lo de Extremadura es especial. Y Yolanda Antón nos lo dice, que está en proyecto a Bilbao, pero todavía no ha llegado. Porque era la famosa Y vasca, que llegará a Bilbao y a San Sebastián, me parece. Pero bueno, Mazda Borbolla, en Febe, seguiremos yendo. Y Mercedes Mateo cuando llegue a Extremadura. Esto va por... La risa va por... No, Blanquito no está ahí. No, le he quitado. Que estaba y se había salido. Le he metido a este otro patio. Ah, vale. Así que... ¿Qué haces de caudía? Bueno, porque estaba aquí, se me había salido aquí fuera y estaba corriendo. Pues entonces quito a la leche, que no vaya a ser que este tome de más. A ver si yo quisiera la Barbie y la vaca, soma ahí. Pues igual quiere ella tomar un poco. ¡Mira! ¡Barbie! Y María Ángel Escalvo, claro que es el jefe de la ganadería. Perro, ven aquí. Pero no, que lo tienes aquí. Ven, pasealo. Vete para que nadie nos diga nada, los seguidores. Traeles unas barras de pan para que coman el menú completo. No vayan a decir que coman hoy ese arroz al estilo Marta. Y con unas barritas de pan. Desde Antella, Valencia, Paqui Collado. También muchas noches nos saluda. Y desde Zaragoza. Loli Vizcaíno. Eso es la Y. Lleva un montón de tiempo y no termina nunca. Ay, 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 que metan dinero, que metan dinero. Y Yolanda, desde Olite, Navarra. ¡Qué rugidos! Este Beethoven hoy está rugidor. Bueno, pues hoy yo creo que están todos o falta... No, están todos. Hoy están todos. Hoy está el equipo. Media docena. Ay, ay, ay. Llega la panadera. Llega la panadera. Y dales una barrita de pan para que mojen un poco. Ay, que mojen un poco. No, estos dicen que el pan, que lo comas tú. Cuando se vio una barra de pan. Pero bueno, por lo menos, échaselo. No, a ver, 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 a ver. Desde Masamagrel, Valencia. Saludos, Ángeles Cabrera. Valencia. ¿Quién? Este. ¿Cómo que no lo bebe? No, quita. ¿Cómo que no lo bebe? A tragos. No lo va a beber. Suarte, ¿eh? Míralo. No quiere. Pues si no quiere leche... Pero bueno, ¿pero qué pasa hoy aquí? Esto son cosas del cambio climático. Sí, han perdido el norte. Hoy se ha puesto a diluviar y a hacer este viento. María de Campillo hace que no vea a la ladrona. Pues sí, sí, que por ahí, las crías de ellas también. Y os puedo garantizar, os puedo garantizar que la ladrona las ha enseñado a las crías lo mejor de ellas. No dejes la puerta de casa abierta y tengas algo en la encimera de la cocina porque no queda nada. Entran y se llevan todo lo que hay hecho. El otro día había preparado una carne estofada. Lo acababa de hacer, lo dejé allí para no meterlo en la nevera porque estaba caliente. Y cuando he llegado, ¿sabéis lo que me encontró? La cazuela. El sitio. No habían dejado nada. Pero ¿por dónde entró? Por la ventana de él. Vaya. Y hoy, escucha, ¿hoy no es San Lucas? Hoy no, hoy es día 19. ¿No es San Lucas la feria de San Lucas? Si es la feria de San Lucas. Me parece que sí. Pero hoy lo que es, es el día internacional, hoy es el día internacional de lucha contra el cáncer de mama. Así que a todas esas mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, a todas las que están en quimioterapia, a todas las mujeres que se están enfrentando a esta enfermedad, a esta lacra, y, por supuesto, a todas esas asociaciones que están luchando para dar apoyo y visibilidad a esta enfermedad, todo el apoyo, todo el reconocimiento y un abrazo enorme desde la Cantabria profunda, desde la Cantabria rural, desde la ganadería Valdelmar. Porque no estamos libres ninguno. Pues Virginia Ferreras, fiel seguidor nuestra, la ha recibido hoy es su espectacular lote y nos manda saludos. Gracias, Virginia. Ah, y dice Magda Borbolla que fue ayer San Lucas. Ya quedan, ya quedan muy, muy poquitos lotes disponibles de buey y de tudanca. Así que si no tenéis vuestro lote, apuntaros porque vuelan. San Lucas fue ayer, pues nada, pues andamos un poquito enretrasados. Aunque hoy sí que fue la feria, efectivamente. Pues nada, las ferias ganaderas. Otro día os voy a hablar un poco de cómo va esta evolución de esta famosa enfermedad del mosquito, enfermedad hemorrágica, epizótica. Os voy a dar unas pinceladas de, aunque no son datos oficiales, pero según los entendidos, el ministro, que no era una enfermedad importante y resulta... Oye, pero con este viento se habrá marchado el mosquito, ¿no? Ya vamos casi... datos de la semana pasada, ochocientas y pico, novecientas animales abatidos. Así que casi nada. Aranchita, saludos. A ver, Santina, a ver si... No come con ganas, ¿eh? Sí, sí come, sí. Mira, mira, ya come, ya. Ya come. Mañana, a ver si tenemos tiempo y operación cuernu. Operación reparación del cuernu. Aurora desde Cáceres. Bueno, pues ya lo tenemos todo ventilado. Bueno, todo, todo, todo. Ascen López, saludos. El buey sí come. ¿Y esta? Esta no come. ¿Cuál? Sí come, sí. Y nada, pues hay gente, mandar ánimos a toda esa gente que está pasando o ha pasado un problema de cáncer que es importante. A toda esa gente. A toda esa gente. Ay, ay, ay. Paella, paella el estilo... Mira como agua, está caliente. Paella el estilo Valdelmazo. Mira, mira, cuando eras pequeñita y decían... No, que 100 gramos, 100 gramos al día, 100 gramos. Estos... Ah, no, claro que ahuma, ¿eh? Estos... Está caliente, está bien hecho. Vaya tripada que van a coger hoy. Sácale ese shiwesu. Ya se le llevas como le lleva. No, que le llevan ellas. Mira, mira. Mira quién le llevo. Mira. Y está soplando, mira. Dices que sopla. Que le quema. Que le quema. Pero no, pero no penséis que deja de comerle. No, 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 mira. Está saboreando. Claro que ahuma. Y esta otra tajada. Ay. Bueno, pues estos son, señores, estos son los directos de Valdelmazo, de ganadería Valdelmazo. Sin trampa ni cartón, en vivo y en directo, a las diez y pico de la noche, cenando aquí todos los animales, ¿eh? Una paella, paella especial, con tropiezos, con huesos, ¿veis? Huesos largos, cocidos. ¿Eh? Niebla, 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 no toques a la lobina, ¿eh? Ya sabéis que los huesos son un alimento fundamental para los perros, ¿eh? Tienen mucho calcio, tienen sales minerales y son buenos para los dientes. Y siempre, eh, supongo que todos los que tenéis mascotas y alguno le echáis comida de casa, eh, se pueden dar de comer a las mascotas comida de casa perfectísimamente. Lo único... Y es muy importante los huesos de pollo. Bueno. Cuidadito, ayer estábamos con un ganadero que nos decía que a él se le había muerto un perro porque le había echado los huesos de pollo. Los huesos de pollo tienen que ir súper cocidos porque se pueden atragantar y se pueden morir, se les puede clavar, ¿vale? ¿Eh? Eso os lo dirá mejor el veterinario. Pues efectivamente, sabéis que los huesos de pollo cuando están solo fritos, al romperse, rompen esos puntiagudos que llaman en pico de flauta. Y luego, cuando les tragan enteros en el intestino, eh, se pueden clavar e incluso, pues dan problemas que hay perros que hay que operarles o dan, eh, perforaciones. Por eso, huesos de pollo recomendamos bien, bien cocidos. Así, de esa forma, se parten, se desintegran solos y no hay ningún problema. Y los demás huesos de animales, eh, ternera, cerdo, eh, lechazo, lo que queráis. Esos se pueden enchar enteras y es que son buenos y necesarios. Mira, te dice Salomé que ya no les da huesos. Bueno, bueno, hay gente. Amparo Tello nos manda una flor, Eugenia Sánchez un dedo para arriba, María Torres un corazón. Y explícales, explícales que aquí hay muchos que nos dicen que les tienen mejor puestos. Otra noticia, los, eh, viticultores franceses a la entrada de las fronteras, camión español, camión a tierra. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Novina! Se revolucionó el mercado, ya. Bueno, pues eso es lo que parece que ha pasado con los productos españoles que han entrado por la frontera de Francia. Han ido los agricultores franceses a boicotear todos los camiones españoles que entraban con el cava español. La verdad es que es impresionante, parece mentira que estemos en un mercado comunitario y nosotros no somos capaces de tirar la leche que entra de los franceses a nuestro mercado nacional. Pero bueno, esto es más de lo mismo y esto es una situación, esto es un claro reflejo de la gravísima situación que está viviendo el sector primario español. Más de lo mismo, diferentes actores, pero al final más de lo mismo. Lo mismo que los ganaderos españoles estamos hartos de que nos traigan productos de terceros países, pues entendemos que los agricultores franceses están hasta el moño de que entre vino español. Pero al final estamos en un libre mercado, estamos todos dentro de la Unión Europea, producimos bajo los estándares de seguridad alimentaria, con las mismas condiciones, lo que no nos parece bien es que entren productos de terceros países que no cumplen ni con la normativa sanitaria, ni con la normativa de derechos humanos, ni con ninguna medida de calidad que hacemos en la Unión Europea. Bueno, pero si eso de tirar los camiones... Es lo que hay. Eso de tirar los camiones tampoco, yo no lo veo ningún problema, porque ahora mismo se está negociando la amnistía, entonces se podrán tirar camiones, se podrán pegar, hacer en las manifestaciones, quemar escaparates, asaltar centros comerciales, si todo está amnistía, amnistía general. ¡Viva la amnistía! Pues nada, y la impunidad. Bueno, pues nada, amigos, nos vamos a ir despidiendo, dándoos las gracias por estar con nosotros en esta noche opaca, en esta noche sin luz, con nuestra ventana de la fachada principal, reventada y llevada por los aires, por estos vientos huracanados que hemos estado pasando en el día de hoy en Cantabria, y bueno, pues esperemos que el viento no haga de las suyas. En el momento que ha parado el viento ha empezado a llover, ha caído un poquito de agua, un poquito no, ha llovido bastante, ha estado jarreando, ha estado jarreando, ha estado muy bien. El agua que ha caído, lo peor ha sido el viento que hemos tenido, que lo ha destrozado todo, hay árboles caídos, la ventana que se le ha llevado, la tolva que le ha dado vuelta, cosas del tiempo, cosas del cambio climático, ya sabéis cómo es esto. Y nada, recordaros que somos rurales, que somos reales, que sin vacas no hay paraíso, que muchísimas gracias, y que a todas las personas que queráis ver la entrevista que hemos hecho con Alberto de Iceralcón, lo busquéis en YouTube, lo busquéis en Facebook o en Instagram, que seguramente que ahí tenéis el enlace para poder ver la hora y media que me ha tenido hablando y la hora y media que me ha tenido cascando, intentando de poner un poco de luz a toda esta oscuridad. Tapa, tapa, pon tapa que esto se acaba en el cazuela, pon tapa que mañana es otro día, y estos, mira, se han pegado a la cazuela como que no existe otro día, tapa, tapa, se acabó el periodo de cena, se cerró el comedor, porque si no es gorda, estos dos, estos dos golitrones se han puesto aquí, mano a mano, y mirar qué viaje le metieron. Bueno, pues nada señores, el pan dicen que lo coma yo, mañana otro día, así que nos vamos arrancando, que mañana es día de escuela también, aquí sabéis que en los 365 días hay escuela, así que nada, a despedirnos. Bueno, hasta mañana y que descansemos. Adiós, adiós, guten nach, kabom.